Hace algunos días se registró una alarma ciudadana debido a la contaminación de uno de los principales ríos que atraviesan por la ciudad de Tena. Este es el caso del río Pano, en cuyas aguas circulaba huellas de aceites y combustible. La planta de tratamiento de agua del sector de Palandacocha, que se ubica a pocos metros de las orillas del río Pano, es la encargada de purificar las aguas y su gerente explica que no utilizan químicos para este proceso, siendo imposible que la contaminación de este río se genere por el trabajo de la planta. La relación con el producto que tenemos ahorita en el río contaminado no es a causa del tratamiento de agua de la planta, porque nosotros los niveles que tenemos podemos verificar, tenemos niveles mínimos que en ningún momento nosotros estamos evacuando directamente toda el agua residual al río, todo el agua que nosotros evacuamos es un agua tratada. A pocos metros de la planta de tratamiento se encuentra esta tubería que desfoga el agua lluvia de los barrios aledaños a este sector, evidenciándose que por aquí se desfogaba el hidrocarburo contaminante. A causa del mal tratamiento de agua que le están dando en las lubricadoras de carros, las lavadoras, porque no tienen un sistema adecuado de lo que son las trampas de grasas para retener estos productos químicos y no se descarguen al sistema de alcantarillado. Ante esto, miembros del Departamento del Ambiente del municipio de Tena realizaron acciones inmediatas junto al Ministerio del Ambiente, para evitar que este líquido contaminante se esparza por las aguas, colocando esponjas absorbentes y atrapando en ellas alrededor de 20 galones de combustible. Son las barreras de contención, con este caso los chorizos absorbentes, con paños absorbentes y se empezó a hacer la recuperación posible del hidrocarburo derramado en este caso. Las investigaciones realizadas por los funcionarios del municipio en el área ambiental determinaron que esta contaminación es a causa del mal manejo de desechos por parte de una lubricadora que aparentemente eliminó el material contaminante en un lote, haciendo que estos circulen por los recolectores de aguas lluvias, desembocando así en el río. Esta acción generó que las autoridades determinen el cierre definitivo del establecimiento. Bueno, el manejo de hidrocarburos por ser residuos peligrosos, de hecho tienen un tratamiento especial. Nosotros tenemos en la ciudad de Tena entre lavadoras, lubricadoras, mecánicas y talleres que están legalmente autorizados entre más o menos unos 20 establecimientos. De estos 20 establecimientos, cada uno tiene con sus respectivas trampas de grasa. Las trampas de grasa es en donde realmente todos los aceites y lubricantes que se capturan de producto de la actividad, ese aceite quemado, usado o de cambios de aceite se capturan en canecas de 55 galones. Las recomendaciones para quienes trabajan con este tipo de materiales contaminantes es recogerlos y desecharlos de manera adecuada, para de esta forma cuidar el ambiente y evitar estos hechos que ponen en riesgo el ecosistema. Ali TV, la Televisión Pública de Napu.